Bueno, estuvimos todo el día editando, ya estamos cerrando últimas ediciones, sacando fotos también para Hedgehog suplementos y ahora algo que me pone muy pero muy feliz es que voy a ir, también me gusta que ya me está haciendo frío, voy a ir a verlo a Martín Passaglia que tiene un emprendimiento que se llama, una empresa mejor dicho, se llama Keypoint que básicamente hacen quiropraxia y necesito, te juro que tengo la espalda prendida a fuego. En lugar de prendida a fuego como hecho cemento, así que vamos a ver qué onda. Bueno, ya estamos acá, dejamos la cámara para el timelapse y vamos a ver qué onda. Es algo que está necesitando. Bueno, estamos acá haciendo una sesión de acupuntura y se cortó la cámara, así que bueno, me ponen la vuelta, va a seguir haciendo el timelapse y va a seguir haciendo que las cosas pasen. ¡Gracias! 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 ¡ La verdad es que yo con la sub... Por encima otra cosa que es clave es también el tipo de comidas que uno come. Yo me acostumbré a hacer un tipo de comida que la puedo comer mientras laburo. Y eso me encanta. Porque si te comés un zapallo con todas las movidas es como que tenés que dejar de laburar. En cambio si comés algo de frutas en un bowl es mucho más fácil. Entonces, bueno, básicamente eso. A ver, ¿qué más? Bueno, el kiwi la verdad son las mejores frutas del mundo. Es una paja el kiwi también. Por eso también tenés que ver como... Además de que sea rica como si te la vas a estar comiendo todos los días. Tipo cortar el kiwi. Hacés un enchastre. No, la verdad es... Bananas. Bananas, bananas, bananas. Bueno, la banana me tienta. No, bueno, se va a llorar acá. Ua, ya está. Melón. No. También, viste, es como que las dudas son perfectas. Pues se lavan rápido. Bueno, si tengo agua, no sé, leche. A ver. Ya, frutas estamos. A ver los vegetales de vuelta por las dudas. Quesos. Ah, queso. Me estaba olvidando. El punta de agua. ¿Dónde está el punta de agua? Un carrijo que se roquea por la punta de madre. Vamos por el punta de agua. Que ese también en bulking te viene re bien. Porque te llena bastante. No tiene tantas calorías. Es barato. Tipo, como tiene todas. Y yo, pajero, no puse punta de agua. Estoy buscándola así, página por página. Así que va a salir en cualquier momento. Si no sale en la próxima página, voy a lo escribo, voy. Tampoco estoy para el delirio. No, ¿cómo que no está? Ah, no, 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 no. Esto no puede estar pasando. Ah, es punta del agua. No entiendo cómo los buscadores de una página como Coto Digital, cuando pones mal un nombre, no te pongan un parecido. Como decir, ¿quisiste decir punta del agua? Tipo, escribiste punta de agua. Media pila. No me pongás que no existe, porque un poco más y me malviajo. La concha de agua. Bueno, ahí está. Punta de agua. Por salud, punta de agua. Este es el mejor queso del mundo. Y nada, yo la verdad, antes de irme al supermercado y estar recorriéndome todo, prefiero, encima normalmente ya sé lo que compro. Voy a comprar cuatro, no, cuatro kilos es una barbaridad, ¿no? Sietecientos pesos en... No, voy a comprar un... ¿Cuántas? Un kilo y medio. Vamos por un kilo y medio. Ahí va. Bueno, un kilo y medio de queso. Y... Fruta ya está. Batatas. El tema es que las batatas es una ruleta rusa acá, porque a veces te dan las mejores batatas del mundo, y otras veces que te dan una poronga de batatas. Así que... Bueno, vamos a ir por un kilito de batatas para sacarnos la manija, hacerlas con un poquito de queso bien derretido, con repollito, mostaza, y un pateo proteico de manija. Que no puede faltar. Con doble scoop. Ajo ya tengo, el ajo también es clave para la fucking vida. Estos zapallos siempre te fallan, aunque este es buenísimo, este zapallo, el cookie, porque es más seco y tiene otra consistencia, está muy buena. Pero si te dan uno malo, es horrible, nada, está muy malo. Y bueno, y la americana creo es la naranja, así que vamos por la batata americana también. Después, ¿qué más? Bueno, zapallo ya tengo 5 kilos ahí comprados. Vamos a ver estas, estos vegetales, y creo que ya están. O las berenjenas, qué rico. Bueno, estoy manejando. Las berenjenas, en sí está bueno, con las berenjenas son dentro de todo, son rápidas y fáciles de lavar, y las haces a la plancha, y te quedan riquísimas. Con un poquito de ajo, sal y spray de manteca, te quedan una locura. Bueno, no sé qué más. Ya me parece que con esto estoy. Salsa de soja yo tengo. Yogures. No. Bueno, básicamente eso. Bueno, voy a cerrar las compras, y eso básicamente, ya estamos. Bueno, nada, si tenés dudas con compras, lo que sea, por favor, avisado, o no sé, si tenés otro tipo de dudas, simplemente nos tenés que escribir, y nosotros la deliberíamos. Ahora hay que fijarse un poco en la agenda, no cuando mierda hay. Bueno, que vengas mañana. Pasado, no sé. ya está el pedido. Ya está el pedido. y acá siempre las observaciones clave ponerle hago fotografía de comidas. Ah, una cosa que no compro mucho cuando estoy en cutting, es, digo, en bulking, son gelatinas. Cuando estoy en cutting, compro gelatinas, pero como un demente, porque me como una o dos por día fácil, porque te ayudan a estar comiendo cosas ricas y no mordar, pero nada, ahora en bulking es como medio al pedido de esas gelatinas, así que no compro gelatinas. Bueno, acá siempre les pongo la observación, es que hago fotografía de comidas, y necesito que las frutas y vegetales estén en el mejor estado posible. Porque a veces quizás te dan algo medio de rebote, viste, no, 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 dame todo lo más cheto posible. Así que eso voy a anotar, creo eso. Ya está bueno, pero te hacen 15% de descuento en toda la compra, todos los días. Disco creo que te hacen martes y viernes, una cosa así, son un poco más rompe pelotas. Bueno, viola. Te voy a anotar por si no vuelvo. Bueno, creo que ahora vamos a hacer un poco más de, vamos a cerrar el día ya. Así puedo dar recomendaciones generales de compras, para mantenernos al mismo tema, no empezar a hablar de, digamos, de suplementos, aunque los suplementos son una compra, también. Pero bueno. Ah, bueno, para allá, para allá que está mandando el día, la verdad, la sesión de praxis de este, de, 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 en Keypoint fue una locura, me siento mucho mejor, tenía toda la espalda comprimidísima, y bueno, la verdad me ayudó muchísimo, así que, la verdad lo recomiendo mucho, se llama Martín Pasaglia, es kinesiólogo, y sabe un huevo, un huevo, un huevo mal de, de tratamiento deportivo, porque el chaval también, prácticamente hace, entrena en el gimnasio, y también hace crossfit, entonces como que entiende mucho, lo que le pasa a una persona que entrena, así que la verdad te lo recomiendo mucho, bueno, para ir cerrando, recomendaciones generales en cuanto a compras, lo más fácil para mí es eso, tenerlas, ya tener, o sea, tenés los carritos, podés guardar carritos, a mí un coto digital me funciona dentro de todo bien, sé que no es la última, un pobida, no es Amazon, pero funciona, me probé con un coto y con un disco, y la verdad que con un coto tuve menos drama, así que eso básicamente, pues viste, haces el pedido, ya lo tenés guardado, agarraste, decís cuando ven, vienen, vienen más o menos a esa hora, te traen todo, sobre todo cuando son cosas muy pesadas, que es una página retirar la voz, que compras 10 kilos de zapallo, y es como listo, no hay chance, así que bueno, básicamente eso, cada uno le va a encontrar una vuelta, a mí me sirve así, no creo que haya mucho más para hablar, y siempre termino de comprarme lo mismo, bueno, ¿cómo va Mati? JP, te dejé una pregunta arriba, otra que tengo, es que hagan un video, o algo sobre compras, básicas en el super, donde sea para las etapas de Vulcan Cat, piola, piola, si, la verdad que esto no lo orienté tanto, igual lo orienté un poco, hablé del tema de que la gelatina, se sirve más para el cat, pero si no, no es que lo orienté tanto, quería preguntarles, de qué piensas sobre los electrodos para el abdomen, bueno, eso se va un poco del tema, no, la verdad que, no, no los recomiendo, si querés marcarte el abdomen, empeza a comer cheto, y entrenar, y lo vas a marcar, los electrodos, la verdad que no conozco a nadie, que tenga un abdomen explotado, y que haya llegado, a tener ese abdomen, por, por estar haciendo electrodos, así de simple, así que eso, voy a estar, voy a cerrar el día, ahora, voy a poner un poco de hielo, porque me dijo el, el, quinesiólogo, que me ponga un poco de hielo, por todos los movimientos que, que me hizo en la espalda, decía que grabé todo, así que, también más adelante lo voy a estar subiendo, pero bueno, sí, sinceramente ya, yo ya me estoy yendo a dormir, viste, cuando digo a las 11 y media, que digo, no sé qué hago despierto, es porque, yo hasta ahora ya me está agarrando el sueño, estoy cerrando el día, así que bueno, eso, a seguir haciendo de pase, muchas gracias por tu apoyo, si no participaste del sorteo, qué sé yo, si te pinta participada, si no, conocés nuestro canal de YouTube, dale una oportunidad, que le metimos mucho, pero mucho huevo, y le seguimos metiendo huevo, y está quedando un mucheto, y está bueno eso, así que, básicamente eso, metan videos sobre lista de compras, cereales y demás, de una, dale, dale, vamos a estar hablando, seguro la próxima vez que haga una compra, lo voy a hacer, porque bueno, esto, yo normalmente las, ah bueno, ya que estamos, mira, te lo explico un poco más, Mati, el tema de las compras, también, yo por ejemplo, lo tengo como muy calado, por así decirlo, entonces, vos viste que, esas compras, son compras más o menos de verdulería, y de disco normal, o sea, de supermercado, porque en la verdulería, es verdad que podés considerar uno de otro precio mejor, pero el repollo está medio lo mismo, y si te pueden traer todo el zapallo, el repollo, todo el quilombo, junto a tu casa, y no tenés que ir a comprarlo por separado, te ahorras mucho tiempo, y la guita es medio lo mismo, así que básicamente eso, después del tema de los frutos secos, también los pido por internet, hay un lugar que se llama Sabores Andinos, que está muy bueno, y ahí podés agarrar, como se dice, haces el pedido online, tienen toda una lista de precios, porque yo normalmente hago una o dos compras por año, y compro muchísimo, todo seguido, cosa que te sale muy barato, lo conseguís como a precio mayorista, y tenés el envío gratis, entonces todos los frutos secos, y eso los pido, como se dice, en grandes zarpados, con las especias, el arroz, las legumbres, todo eso, la granola, que sale 90 pesos el kilo, y es una muy buena granola, o 50 pesos el kilo de maní, que normalmente te sale 70, 80, así que son buenos precios, y hago eso, y después lo dejo todo en el freezer, y lo mismo con los arándanos, y los frutos del bosque también, en Mercado Libre, podés encontrar un montón de gente que agárratelo, te enteran, no sé, yo me compro de 10, 12 kilos, al freezer también, y me olvido, así que así es como un medio, que esas son mis compras, por un lado, y la parte de los suplementos también, han comprado a Hedgehog suplementos, que bueno, ahora estamos laburando con ellos, y como se dice, nos proveen de suplementos, y eso está bueno, pero bueno, como que tenés, no tenés, normalmente tenés distintos proveedores, porque no es que hay un Amazon de todo, y te da todo, entonces, yo hago eso, y no sé, sé que me ahorra mucho tiempo hacerlo así, porque si vas a hacerlo, vas a comprarlo en persona, es una repaja, está bueno que te lo resuelvan a eso, así que eso, JP me encantaría verte totalmente afectado, qué probabilidades hay, jajaja, buena pregunta, sabores andinos, Lucas, sabores andinos, como de los andes, sabores andinos, hay un montón de páginas, pero con sabores andinos, la verdad les compré hace mucho, no me fallaron nunca, el tema de la barba, yo ya tengo una promesa personal, y si me ves un día afeitado, es porque se cumplió, así que, nada, espero que sea este año, o sea, sería una cosa positiva, si me descolaba, básicamente es una cosa también, yo en mi cabeza, en realidad la barba, además de que me gusta como me queda, ¿cómo se dice? es como un recordatorio de, qué cosas priorizo, y qué cosas no, y por ejemplo, estar afeitándome todos los días, sé que es mucho tiempo, que uno tiene que estar, agarrando y fucking, afeitándose, afeitándose, para mí me gusta, tipo si uso, es o con mucha barba, o sin nada de barba, no me gusta apenas, y entonces eso, es como, me hace acordar, en dónde tengo las prioridades, dejarme la barba, como decir, bueno, en lugar de estar afeitándote, podés estar laburando, y haciendo otras cosas, así que básicamente eso, estaría bueno, que lo desarrolles bien, en un video, como los dividí semanalmente, y la otra parte del freezer, según las cantidades, es algo muy extenso, eh, sí, bueno, lo vamos a estar viendo, más adelante, la verdad, pues encima, es el día que hice el pedido, de las especias, también hice un vivo, y, nada, eso, son dos veces por año, así que, vamos a ver cuando se hace vuelta, seguro, será para dentro de tres meses, por ahí, y el de fruto del bosque, también, lo voy a hacer en, una semana, dos semanas, pero bueno, así lo vamos hablando, y viendo un poco mejor, eh, así que cerrando esto, espero que andes muy cheto, o de cheta, y eso, que andes muy bien, y a seguir haciendo que pase. ¡Gracias!